El contenido de la serie está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción, con fines de entretenimiento. Tranquilo, campeón. ¿Esta mujer no está a tu altura? Tú tampoco, loco. ¿Por qué mejor no te largas antes de que llegue a estar a tu siguiente escándalo de farándula chola? ¿Y qué tal si tenemos el siguiente escándalo aquí, contigo? A mí me encantaría. Tranquilo, tranquilo. Qué bueno, qué bueno que tenés tu guardaespaldas. Que por lo menos espero que sirva para eso, porque es otro fracasado como tú. ¡Flat! ¿Qué, Flato? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, Flato? ¡Sandro! 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 ¡No hay la pena! ¡Sandro! ¡Por favor! Ya. Vamos. No te voy a llamar. Le pasé tu inversión. Ya, 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 ya. Sandro, 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 escúchame. ¿Sí? Tienes que tratar de controlar tu ira. No puedes gritar así. Estamos en un aeropuerto. Todo el mundo nos está mirando. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Siempre tienes razón. Creo que mejor me calmo antes de llegar para mi vuelo, ¿cierto? Bueno, sí. Por lo menos te vas a despiar. ¿Bien? Sí, sí, sí. Que te vaya. Sandro, ya te he dicho muchas veces que yo a ti te quiero solo como amigo, ¿sí? No hagas esto. No forcemos las cosas, que yo no me siento cómoda y si haces estas cosas me alejas más. Sí, 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 perdóname, perdóname. Es que tú no sabes el amor que yo te tengo. Quisiera que mi regreso tal vez si pudiéramos... No, a tu regreso nada, Sandro. No nos adelantemos a nada, no planeemos nada. Si algún día se dan las cosas entre tú y yo, que sea genuino. Que sea porque yo tengo la entera confianza de que te puedo creer para el resto de la vida. Pero así no. ¿Ok? Andes, que se empiece tarde. Sí. Que tengas buen día. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, señorita. Es difícil ser futbolista, ñaño. La gente te confía sus sueños y uno con tanta cosa no puede responder. Sí, es una vaina. La verdad es que si esta vez no clasificamos para mí, se acabó el sueño. Estoy pensando en retirarme. Es que aquí no valoran, ñaño. Esto del fútbol acaba pronto. Los viejos futbolistas siempre me decían que estudie. Y eso hago. Está bueno. Café, gracias. Café, gracias. Yo creo que la selección no va a mejorar. Sí, así como nuestra relación, que no mejora. Baja la voz. ¿Por qué dices eso? Vicente, ¿qué somos? Porque ya estoy harta de ser tu novia escondida. No, esto es que yo me acuerdo pensar y de verdad que yo me siento muy frustrado, hermano. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que vos te tenías que hacer cargo, modesto. Métete eso en la cabeza. Sí, Snam, pero no es para tanto, Snam. No es para tanto. Fue una cosa que se nos pasó por algo. Pasó por algo. Un berraco, etiquétese que un jugador, modesto. Por tu berraca incompetencia. Por eso. Mira, Snam, te prometo que en futuras ocasiones vamos a ir puliendo estos detalles. Vamos a colgir. No, es que por lo que veo, hermano, por lo que veo, al único que le impuestan a los muchachos es ese, hermano. A vos te importa un pepino, todo. ¿Sabes qué, modesto? Ya a vos te va a renunciar. Es un cochinombre, Snam. Quédese aquí. Y más, más. Allá hablamos, mi marco, allá hablamos. Regalas un poquito de agua, por favor. Tenemos que hacer algo para recuperar ese dinero. Infelices, desgraciados, venirme a hacer esto a mí. Ay, ñaña, no queda ni un solo centavo. Todo se lo llevó el banquero este. Ay, yo no sé de dónde van a sacar la plata, pero a mí me devuelven centavo por centavo. Esa plata era mía y de Carlitos. Ay, pobrecito, mi amor, recogiendo basura para ayudarse. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, mi lista, y cualquier cosa es para recuperar esa plata. No, 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 ñaña. No hagas ninguna locura, no te metas en líos. Mira, es momento de fluir. Es momento de abandonar la materia y volver a la esencia, al espíritu. Déjate de babosadas, coge las carteras, que nos vamos a ir a luchar por nuestro dinero. Bueno, está bien. Pero, flaco, cuéntame. No entiendo, ¿qué haces aquí en Ecuador? Yo te hacía jugando en España. Eh, ahorita estamos en par de campeonato por las eliminatorias. No pasa. Flaco, yo te voy a dar un consejo. Cuida tu trabajo. Mira que a los europeos no les gusta la indisciplina. Sí, yo sé, ñaño, pero ellos saben cómo soy. Que me gusta salir y que soy un alma libre. Oye, y tú cuéntame, ¿cómo está tu espalda? Ahí, ahí, flaco. ¿Quién? Tú eres el único que sabe lo difícil que ha sido para mí soportar este dolor. Pero me tengo que callar porque si le hablo al profesor o se entero, me da miedo que luego me convoque más. Mira, ñaño, yo te diría que te cuides con eso. No vaya a ser que después se complique. Ojalá que no. Pero bueno, cambiando el tema, eh... Cuéntame algo. ¿Qué, qué, qué? ¿Es cierto eso de lo que andan diciendo? Ese rollo con la italiana. Bien, bien. A de eso solo me rimane, muchachos, decirles bienvenidos a mi club. Espero que cosechen muchas victorias, muchos triunfos para la satisfacción de ustedes, de sus propios compañeros y obviamente para la sociedad. Así que, como decimos en Italia, auguri, invoca al lupo, felicitaciones, mucha suerte. Muchas gracias. Un gusto. ¿Quién es ella? Mira, Caredes, tú puedes pretender a todas las mujeres de Italia menos a ella. Ella es la hija del presidente del club. Por lo tanto, es una mujer prohibida. Ni lo piensas. Ese cuerpecito combinado con tu ropa parece una estrella, te lo juro, una diosa. Es independiente, más bella que una rosa, profunda como verso de Ricardo a Jona. Dino es su copa, yo tomo genisoda. Juega con su pelo y mi corazón explota. Mami, si la tengo aquí, nunca hubiera otra. Le soy más fiel que un hincha de boca. Mami, tú estás buena, tú estás bien dura. En la noche brilla más que la luna. Toda una cultura cuando se denuda, se denuda. No sé, no sé, la gente exagera aparte, pero sí, después de eso me votaron. Eres terrible, pero ya te llegará la hora que consigas a la mujer correcta. Todas las mujeres que conozco son las correctas. Es un ser humano, aunque parezca una muñeca. Yo lo sé que te va mal en el amor, compadre, pero no te pongas así. Mira qué clase de chica vas a meter a la casa, vas a poner en peligro a mi bachita. No la voy a abandonar como yo abandono a los juventudes en el 97. Y que, compita, por favor, no te ilusiones por gusto, no te ilusiones por gusto, compadre. Después vas a salir perjudicado. Asúmerlo. Siempre te va mal en el amor. A ver, a ver, esto es un acto de caridad, ya. ¿Y quién dice que yo estoy ilusionado por encontrar el amor de mi vida? Tu tía Bacha, tu abuela Enriqueta, yo, los bacanes, todo el barrio. Sí, ya entendí, ya entendí. Ya, pero, pero, esto es un pase a profundidad, no un pase a gol. Cuando se despierden, no va a decir todo lo que pasó. ¿Ok? Pues, padre, piénselo bien, piénselo bien, compadre. No va a acusar de secuestro, no va a acusar de extorsión, de violación. Compa, compa, cállate, cállate. Después del Uruguay no quiero más pesimismo, así que arrancas, me llevas a la casa y me ayudas a ver cómo la metemos sin que mi abuela se entere. ¿Todavía más? Sí. ¡Tato, loco, hermano! ¡Que vuelva la plata! ¡Que vuelva la plata! ¡Que vuelva la plata! Por favor, señora, recapacite. Entre en razón, no se puede quedar aquí. Ellos se quedaron con todo nuestro dinero y ustedes no hacen nada. se están forrando de plata y nosotros nos morimos de hambre. ¡Que vuelva la plata! ¡Que vuelva la plata! ¡Que vuelva la plata! Señora, por favor, si usted no se retira, voy a usar la fuerza. ¡Mira, niña, cómo me amenaza! ¡No, no! ¡Me está amenazando! ¡Me está amenazando! ¡Déjense, a ver! ¡Suelte! ¡No me voy a moler! 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 ¡Me gustaste el oreja! ¡No me voy a moler! ¡Ya estás inútil! ¡No lo puedo contra el dinero! ¡Azó la vergüenza para el fútbol! ¡Se va, Dios návacate que ya no sirve! ¡Ya estás viejo! Bueno, hermano, me despido. Yo me voy a para excusión. Sí, pero primero voy al Chota, aprovechando que tengas calenquito. Chíveres. Hermano, una cosita. No las escuches. Tú eres un buen portero. Eres el mejor. Gracias. Saludos a la familia. Por ti también, Ñano. Además, Hernán, yo sé que nos fue medio mal, pero no es para ponerse triste. Vos sabes que en el país todo el mundo te quiere, Hernán. Te quiere mucho el país. ¡Olivia y Héctor, regreses a tu país! ¡Cállate, embajadero! No, 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 no. Tan héroe este. Además, no puedes irte, Hernán. Recuerda que tienen su contrato firmado por la federación. No, no sabes con lo de contrato, Modesto, que vos me has incumplido en un poco de cosas. Yo te puedo renunciar cuando quieras. Además, mira, la gente está molesta. Son cuatro pelagatos, Hernán. No, no seas cuatro pelagatos. No, son cuatro pelagatos, Modesto. Estoy mamado de tu ineptitud. Gran parte de ese partido lo perdimos. ¿Cómo es que me dejas un jugador por fuera por no comprar un verraco tiquete, Modesto? Un tiquete, un tiquete, hermano. Eso es desorganización. Suscúlpate y ya Modesto. El muchacho fueron a darlo todo en la cancha. Y gran parte de esta pérdida, ¿vos sabes qué gracia? Tu ineptitud. Hernán, tienes razón. No te puedo discutir nada. Pero, Hernán, mira, soy hombre de palabra. De aquí en más, mi compromiso como presidente de la federación es lo que me pidas, Hernán. Pídemelo, yo te lo tengo a la mesa. Lo que me pidas, Hernán. Mañana hablamos. Pero, Hernán, no te puedo decir, hombre. Por fin, mi casita. Disfruta tus abuelitos, flaco. Y recuerda lo que te dije. Pórtate bien. Mira que no todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar en el exterior. Ni bien llegamos a la finca, ya te pareces a mi abuelo. Tranqui, que todo está bien por allá. Bueno, me voy. Oye, una preguntita. ¿De casualidad tendrás el número de teléfono de tu amigo, el figurita? Claro, ¿por? Es que necesito que me haga una carrera al chota. Y como no queda tan lejos. Pero falta confianza. Llévate a mi carro. ¿En serio? Sí, yo me quedo aquí unos días y... Me regreso después o lo voy a ver, pero... Lleves. Claro que sí. Ahora sí con esto voy a llegar mucho más rápido. Ayúdame con la maleta aquí. Va. Abuelita. ¡Ay! ¡Mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy abuelita. ¿Y mi nono? ¡Ay, mi hijo! Algo grave le pasa a tu abuelo. Está enfermo. Está en cama, mira. No. No, no, no. 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 ¡Eguedadón! ¿Qué tiene? Que te lo diga el doctor No lo sabremos hasta que no se le realicen unos análisis Pero mi recomendación es de que mañana lo lleven a primera hora Guayaquil a un hospital Entonces es grave, doctor Sus dolores en el estómago han sido constantes Pero no les puedo dar un diagnóstico hasta no tener los resultados finales Marilyn, chiquita Marilyn Marilyn, por favor ¿Me puedes prestar atención? No, me voy a ir a un taxi y punto ¿No te comportes como una niña malcriada? Niña malcriada Ni niña malcriada, ni resentida, ni nada Lo que estoy es decepcionada Decepcionada de ti Sí, tú muy capaz, muy maduro Eres incapaz de formalizar nuestra relación Ya llevamos tres años, Vicente Tres Ya, 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 ya A ver, respira, ¿sí? Mira, mis empresas merecen toda mi atención Al preocuparme de las empresas no me voy a poder ocupar de ti como tú te mereces ¿Qué tal? Hola Eh, ¿me entiendes? ¿Por dónde va el asunto? Marilyn 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 ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Ya estoy de regreso en Ecuador ¿Te parece si cenamos? ¿Listo? Nos vemos entonces Así que vamos a darle hoy se va a beber Ya, ya, ya Despacio, despacio Eso ahí Eso ahí Ah, miren, miren Ok, ya, ya, ya Pobrecita La que le habrá tocado vivir Peor que perder 4-0 con Uruguay Pobrecito de nosotros Donde esta loca se levanta Y nos acusa de secuestro de policía Ahí sí va a ser, pobrecito Ay, no, no, no O peor aún Si la vieja Enriqueta se... ¿Quién? De, digo, de la señora Enriqueta Mi abuelita ¿Se da cuenta que está aquí? Nos bota a los tres a patadas, compadre A ver, no, 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 compadre Tranquilo Si mi abuela se entera Yo me culpo Esto queda entre tú y yo Sí, pero esta man es una loca Mírala cómo está Después no digas que no te lo dije Quédate, quédate, quédate No te vayas a dejar No quiero Se me rueda Se me rueda Ay, 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 ay ¿Dónde está? Acábase Me preocupa que haya bajado de peso tan rápido Lleva tres días sin comer, doctor ¿Tres días, abuelita? Si no venía, no me enteraba Ay, mijito Es que nosotros los viejos Tenemos dolores a cada rato No pensé que el problema fuera tan serio Usted me tenía que haber contado, abuelita Necesito que le hagan estos análisis urgente Sí, doctor Lo acompaño, doctor Permiso Viejito Usted no está solo No se preocupe que Yo me voy a encargar A que lo curen Ah, claro ¿Está jugando? Bueno Esto es para usted Eso Muy bien Ahorre Ahorre Y junte Para poder comprarse unos zapatos de fútbol Y una camiseta Como lo que ve en la televisión ¿Eh? Claro Un partido Un partido Abuelita Prométame que De ahora en adelante Me va a contar todo lo que pasa aquí en la casa Sí, mi amor Sí Voy a abrir la puerta Pasa, hijo Es figurita Figurita, ñaño Ñaño Qué gusto verte A los años que te dejas ver Estás igualito, loco Ya sabes, ñaño Aunque el mono se vista de seda Mono se queda Siéntate, figurita Te voy a traer algo para comer Ay, qué rico Gracias, nona Oye, flaco ¿Y cómo sigue el nono? Ay, no sé, ñaño El doctor dice que hay que hacerle un análisis Y eso no hay aquí Y eso no hay aquí Entonces, quería saber si Me podías prestar tu carro para llevarlo a Guayaquil mañana ¿Qué pasó, flaco? Me ofende ¿Quién me ayudó a pagar el carrito que tengo ahora? Tú, pues, ñaño Es más, yo te llevo Sí, para eso están los panos, ¿o no? Gracias, ñañito Gracias Bueno, voy donde la nona A ayudarle con la comidita, ¿ya? ¡Sáqueme de aquí! ¡Yo soy una víctima! ¡Yo no soy culpable de nada! ¡Yo soy inocente! ¡Ya, ya, ya! ¡Soy una víctima! ¡Ya! ¡Cállate! Por favor, cállate Que vas a decir que eres una vieja loca y peleona Que digan lo que les dé la gana ¡Yo soy inocente! A los que deberían tener presos Esos banqueros infelices Que se llevaron la plata Ya, 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 ñita Te voy a dar algo Te voy a subir la presión Aquí no hay quien te atienda Ay, mejor Mejor que me muera Así les demando de una vez ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a Carrito No, no, no No, presa ese teléfono Sí, 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 sí Sí, no Que lo voy a llamar Si lo voy a llamar Le voy a decir todo ¿Qué vas a decir? Ahora está Ahora sí tienes miedo No, no, no No, no No le llames Contesta Vaya, no, no, no Quédate, quédate ¿Qué le pasa? No lo despiertes, hijito Que descanse Tiene que estar entero Para el viaje de mañana No te preocupes, hijito El divino niño No nos va a desamparar Tengo miedo, abuelita No quiero perderlo Él también Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio En las azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras ¡Chao! ¡No tarden tanto! ¡Me voy a engañar! Por favor, no se vayan No me dejen solo Y quiero ir con ustedes Acá Caro, mambino La nona E yo Estamos acá La nona E yo Vamos a estar siempre Usted nunca va a estar solo ¿A mí sí? Porque la nona E yo La nona E yo Vamos a vivir En la tienda Yo no voy a dejar Que nada le pase Todo va a estar bien, hijito Todo va a estar bien ¡Ecuador! ¡Ecuador! Venga, lleven la noticia calientita Choripanes 4 Y aguarlón grosero No dejen que se la cuenten La paliza más grande Que le han dado peor Que a García Moreno ¿Aquí es un animal extranjero? Por supuesto, niña Pase nomás Gracias Siga, siga ¡Ay, qué bonito! Vergüenza en el centenario Uruguay 4 Ecuador 0 Corro Hernán Mi escondaje de ese periódico Que está por toda la ciudad Bueno, vine a hablar Algo muy importante con vos Otro futuro Ah, sí que hay futuro, Hernán Siempre lo hay Bueno que hayas recapacitado Dime, bolillo, dime Si no estoy claro Usted me dijo que todas las cosas O las peticiones Que yo le fuera a pedir Usted las iba a aceptar ¿Cierto? Ahí estamos claros Todo Todo será aceptado Excepto una cosita Si es que viene a pedir más plata Ahí sí le voy a quedar mal, Hernán Porque plata no tenemos Pero es que el tema no es la plata Entienda eso El tema aquí es que necesitamos un apoyo Un apoyo incondicional para mis muchachos De parte suya y de parte mía Un trato digno O si no, esos muchachos van a jugar solos en la cancha Bueno, espero que haya estado todo en orden Sí, gracias Pase bien, cóllese mucho ¿Vuelva pronto? Oye, Yoyito ¿Me? ¿Ha visto a mi abuela Riqueta? Ella ya sabe estar por acá Porque estoy más solo que a la virtual asistente aquí Mejor que no haya venido, compadre Si no, se pone a gritar A hacer un escándalo aquí Y después la gente se va del Saiger Lo que sí me preocupa es bachita Ayer sí tengo tiempo que no la veo Como que ella se la extraña, ¿no? ¿Y cómo así tú preguntando tanto por mi tía Bacha? ¡Fandelio! ¡La loca! ¡La loca! Abuelita, no sabe cuánto extrañaba esto Lo imagino ¿Por qué no contestas? ¿Quién es? Jaime Van ¿Qué está haciendo usted acá, eh? Tendría que estar entrenando con su equipo en España No, no, pero por lo menos denme un abrazo primero Escúchame, caro, filho No, pero primero lo importante ¿Qué? Nos tenemos que ir a Guayaquil a hacernos unos chequeos No, no ¿A Guayaquil? Ya no tengo nada que hacer en esa ciudad Ay, vamos ¿Sólo van a hacer unos chequeos? Te dije que no lo llames, eh No, no, no Ella no me llamó Yo llegué anoche Y hablé con el doctor Y nos vamos para Guayaquil Doctor, ese doctor es un exagerado ¿Sabe para qué quiere que vayamos a Guayaquil? Para sacarte tu plata Para eso solamente Es mejor que vayamos, viejo Anoche te pusiste mal Te voy a dar una agüita No moesto Esta lista de cosas que yo necesito para mis muchachos Claro está, si aún usted quiere que yo esté en la selección Mire, Hernán La gente cree que por este don de gente que tengo Soy bonachón Conversador Puede impresionarme Y yo no me dejo presionar de nadie, Hernán Yo no soy olla de presión de nadie Que le quede claro Es que estos no son caprichos míos, doctor Son las condiciones básicas que necesitan los jugadores Si usted no está de acuerdo, tranquilo Hasta aquí No, 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 no ¡Es nada, es nada, es nada! ¡Es nada, por favor! No sea tan radical Estamos conversando Venga, 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 para acá, venga Toma asiento A ver Déjeme ver el papelito este Vamos, zorito A ver, vamos a ver Cuerpo técnico está claro eso ahí Bueno, mejor logística, vamos Ahí está Jaime Iván Caviedes, Hernán Jaime Iván Caviedes, Hernán, por favor ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, doctor? Por el amor de Dios Es pieza fundamental para el equipo Entienda eso Golillo Golillo, por favor Jaime Iván Caviedes no es ni siquiera un jugador De mis representados ¿Qué? Digo, digo, o sea No es un jugador que representa Es nada No lo tome mal Pero Caviedes es un indisciplinado Ese muchacho va a traernos el relajo Aquí a la selección No podemos permitir La indisciplina dentro de nuestros jugadores En la selección El combinado chicolor es nada Por lo que veo Usted no es un hombre de palabra Yo sí soy un hombre de palabra Y así se las pongo, doctor Si no está Caviedes Tampoco estoy yo Y decía de una vez Que no tengo tiempo Caviedes no A ver si quiere venir Hernán, a ver si quiere venir Porque sé que en España De buena fuente, le digo Le están pagando un buen billete Ese viene Ese viene, yo sé Sí Sin más sorpresitas Toma Está bien, está bien Está bien Y bueno Sí, voy a ir a Guayaquil Solo para no llevarle la contra a ustedes Pero no es necesario Nada perdemos con ir Para que te den alguna medicina Para ese dolor que tiene ¿Eco eso? ¿Usted qué hace acá? ¿No tendría que estar entrenando Con su equipo de España? No, ahora no estamos Para hablar de mí Lo importante es que usted se mejore Ah, yo estoy bien Es más Camino, ando, hago Todo lo que tengo que hacer Y si me duele algo La nona me prepara Estos té que curan cualquier cosa Y ya sé De qué viene el dolor Debe ser bicho Bicho, sí No, no ¿Y a qué? Usted no come cedillas Y yo no me voy a ir de aquí Hasta no asegurarme Que lo chequeen los mejores doctores de Guayaquil Eso es lo último que me fue Ve, ve Ay Porca miseria No está bien Ves, hijito Que no está bien Ya, llegó figurita Nos vamos Vamos, mano Tranquilo, ya No pasa nada Ya nos vamos, mano Ya, tranquilo No ¡Ansilio! ¡Ansilio! ¡Eh, eh, eh! Calma, te calma Calma, cálmate No hay huya, por favor No hay huya Hay gente trabajando Parece barra brava Sí, y arriba vive la dueña de mi casa ¿Por qué me tienen aquí? ¿Quiénes son? ¡Ven, ven! Ay, no, 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 no Es, es una chica No te alteres, no ha pasado nada Está bien Yo te diré clarito Este man es una loca Y no va a tirar a la policía encima No, no, no ¡Me tiré secuestrada! ¡Ansilio! 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 ¡El huevón! Tranquila, 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 por favor, por favor, espera, 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 tranquila, solo queríamos ayudarte Como tuve ayudó a Argentina cuando no nos dejó ganar en Buenos Aires Sí, pero saliste malagradecida, aún no quieres ayudarte y nada Espera, solo escucha un minuto, te encontramos dormida en un portal lleno de cartones y todo Y creo que era una zona de fuera de juego para una chica como tú Solo te trasladuvimos acá para que estés más segura, nada más Sí, y una niña como tú, y no era el portal de Belén Otra vez con esto, chiste, en este momento ¡Pare! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Espérame, espérame, 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 no, 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 no ¡Liña! Tranquilícete, niña Tranquilícete, niña, tranquila Escucha, escucha, nosotros somos gente normal, somos gente normal O sea, te puedes ir, pero no así, tampoco con la panza vacía Bueno, normales no somos, pero sí te podemos ayudar en lo que necesites Cuéntate, ¿qué te pasa? Bueno, sí, pero ¿y si fuésemos peligrosos ya te habríamos hecho daño? Ajá, ajá Solo relaja Relájate un momento Inhala, exhala, inhala, exhala, tranquilízate Ya, sí, tienen razón, tienen razón, tranquilos Ay, disculpen Yo entiendo que estás así, pero necesito saber quién eres ¿Y por qué estabas dormida entre periódicos? Yo Es que todo pasó muy rápido, yo recuerdo No recuerdo bien, en verdad estaban persiguiéndome y... Y todo se volvió muy confuso después La gente cree cosas que no son y... Y no me dejan explicarlas Gracias Gracias por sacarme de ese lugar Era horrible y fue una pesadilla para mí Pero yo creo que mejor me voy Quédate por acá Re loca Me quedo, yo me quedo, me quedo Tengo miedo Llegó el Ki, llegó el Ki Llegó el Ki, llegó el Ki Aló, Pepe Pancho Aló, campeón ¿Cómo andamos, hermano? Siento que estás por Ecuador Sí, en este momento estoy yendo para Guayaquil Pepe, bienísimo, para ver si nos vemos Justo estoy yendo al hospital con mis abuelitos Mi nono no se siente bien y hay que hacer unos chequeos Mucho gusto, hermano, no sabía En todo caso, ¿me avisas cuando llegue? Claro Nos haga bien Gracias, te mando un abrazo, Pancho Dale, un abrazo Bienvenido, Ecuador A tu programa favorito de todas las tardes Baila, Ecuador baila Con la guapísima Camila Dos Santos La chica con más energía, carisma y ritmazo de este país Ya está aquí una tarde más para acompañarnos en Baila, Ecuador baila Esto inicia ahora Corte, corte, salió muy bien, hermano Te pasaste muy buena toma Bien Señores, terminamos aquí, estuvo perfecto Venga, terminamos Nos alistamos para ir a otra locación Muy bien, hermano, muy bien Salió perfecto todo, chévere Sigue, sigue, todo bien Señora Dolores Guapa como siempre Queremos agradecerle por habernos prestado la casa y hacer las tomas No me lo agradezca A mí mi hija Ni siquiera me preguntó ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a seguir avergonzando? Con este juego de ser artista de televisión, por favor, hija Ya, mamá, no exageres, que era una simple grabación Aparte ya ahorita estamos apurados porque nos tenemos que ir Tú no te das cuenta de que la gente te va a ver Van a hablar de ti Ningún muchacho de sociedad te va a tomar en serio ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar Sandro? Mamá, Sandro y yo solo somos amigos Ya te lo he dicho un montón de veces Y no me estés buscando novio y mucho menos de sociedad Porque de verdad es algo que ahorita a mí no me interesa Toda la vida Escúchame bien Toda la vida te vas a arrepentir de no hacerme caso ¿Qué? Sí, ya voy Ya me voy, mamá Porque estoy apurado y me tengo que cambiar Chao Me acuerdo cuando eras pequeño Desde muy niño sabías que ibas a triunfar Muchas gracias Qué orgullo que uno de los nuestros esté en México ¡Felicidades, muchachos! Vamos, Guito, muchas gracias ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mamito, qué lindo que ha venido Cuando vamos a casa con Matizar Roquetal Te ha gustado Qué rico, Dona Martín De seguramente al rato Gracias, un saludo a los muchachos ¡Felicidades, muchachos! Hola, mi hijo, ¿qué pasó? Que nos quedamos con las ganas de verte en este partido de ayer ¿Qué pasó? Si quieren un rato nos conversamos con tu Pero ahora tengo muchas ganas de ver a mi mamá Ya, 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 sigan nomás Que quiere ver Te dije, compadre Esa man está re loca Primero que se larga corriendo Ahora que él se mete Y ahora no se quiere ir Está loca, compadre Está loca Sí, yo sé, yo sé Pero... ¿Entonces qué hacemos? ¿Llamemos a Lorenzo Ponce? ¿Tú crees que...? Oye, ya, sí A la policía mejor No, 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 no A la policía no A la policía no Les... Les prometo que es simplemente Yo no tengo donde quedarme Y como por el golpe en la cabeza No me acuerdo de nada Entonces Solo denme un día más Pero... Un día más Y yo me acuerdo de todo, por favor Es que tú no te dejes ayudar Uno quiere... Pero, Pli Sí, no es que yo no quiera Sino que Es que a mi abuela Enriqueta No le gusta tanto La idea de estar con extraños Y peor extrañas en la casa Con la crisis económica, compadre Ay... Abundan los ladrones, mijita Abundan los ladrones ¡Coguitos! ¡Coguitos! ¿Dónde estás? ¡Acá en el locutorio, tía! A ver... Ha ocurrido algo Pero no tenemos que alterarnos Todo con calma ¿Y qué pasó? Resulta que tu abuela Le pegó a un policía Y está presa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, sí Lo que pasa es que se fue A encadenar al banco Porque el tal Alfonso de la Plata Del Banco Latino Se llevó todos los ahorros Es muy infeliz Ay, pero Todo con calma Relajemos No, nada es que calma Mi abuela no puede estar ahí Vamos a sacarla Vamos, vamos Pero ¿por qué no la dejamos Que se admite Para que no hagas cándale A la vía pública, pues? Ecuador siempre primero Primero en nuestro corazón Ecuador Ecuador Que viva, que viva mi selección Ecuador Que viva, que viva la picorol Ecuador Que viva, que viva mi selección Ecuador Ecuador Sí, te canta el video becar Con amor Para mi selección Desde Imbabura Ecuador Ahí hay alguien Que viva mi selección ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya, no! Tú, 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 tú! ¡Hijo mío, qué sorpresota, hijo mío! Por cierto, papá, ¿qué son esos palos? Ay, mijo, el clima, el clima está fortísimo, te cuento. Acá unos ventarrones que se van llevando a casas, canchas, hasta unas iglesias. ¿Cogí esos palitos para cualquier momento? ¿Qué voy a necesitar, pero...? Chuta, papá, ¿estás viendo? Pero eso es que me pone intranquilo verlo vivir aquí. Esta casa ya no es segura. Ah, eso lo dice ahorita porque tienes platita. Porque tienes una billetera abultada. Esta siempre fue tu casa y siempre fue segura. Ay, mijo, caramba, usted. Pero, Bilu... No, en serio, papá, mire, hágame caso. Vamos a ver otra casa, una casa nueva, donde usted esté cómodo. Ay, ¿quién dijo que tu viejo aquí no está cómodo? Nadie, pero yo quiero que usted esté más cómodo. Ajá. Záfate de esa cantaleta, hijo. Escúchame bien. Yo aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo. Además, hijo, el dinero y el lujo no son la felicidad. Y además, tú tienes hambre. ¿Flejoles? Cancho. Puerco. Ve para prepararte, caramba. Aquí tengo unos maduros, unos plátanos. Tranquilo, no, no, no se me descomponga. Ya no falta nada. No tiendes, perlamadona, con esta cosa. Si te llaman, es por algo. No es nada importante. No, no, tranquilo. No se preocupe. Respire, no, no, respire. Ya llegamos, ya llegamos. Resiste, resiste. Abuelo. Abuelo. Ay, carlito. Mi hijo. ¿Por qué le llamaste? Sí, sí, está bien que me haya llamado. No se preocupe. Ya, ya lo he hecho, hecho está. Ya me contaron todo. Yo voy a ver cómo la saco de aquí. ¿Pero cómo me vas a sacar si ni siquiera tenemos plata para pagar la fianza? Yo sé, pero no se preocupe, yo me las ingenio. Usted piense mejor cómo se va a disculpar con el policía. Yo no me voy a disculpar con nadie. No me voy a disculpar. No me voy a decir que no se preocupe. No me voy a decir que no estoy. 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 No estoy. No estoy. Vijo. ¿Por qué no hay agua? Eh, mijo. Eh, no tengo agua. Eh, las tuberías se dañaron hace tiempo, mijo. Y, bueno, no. Pero más tardecito vienen los tanqueros y ahí me ayudan a recoger un poco de agua, ¿sí? Vijo, yo no entiendo la necesidad de tener que vivir así. Ay, mijo. Vamos a ver una casita, por favor. Empezaste de nuevo con la cantaleta. Qué necio eres, ¿no? Yo estoy bien con lo que tengo. Yo aquí vivo tranquilo. Y así tranquilo, un día me vas a sacar en una caja. No, viento, tampoco diga esas cosas. Ya, pues, tú cantaleta... Es que lo único que le estoy pidiendo es que vayamos a ver una casita, un conjunto. A lo mejor le gusta. El tanquero, mijo, el tanquero, el tanquero, el tanquero. Eh, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¡Agua! ¡Espérese, hombre! ¡Espérese! Ni siquiera el representante ni el chico jamás vinieron. ¿Y qué esperas que yo haga, Juventino? Que vaya personalmente a hacerme cargo del trabajo de ustedes, como lo hice ayer. Par de idiotas. Don Sandro, mire, yo lo... El día de ayer tuve que ir personalmente a buscar la firma del padre de ese chico. ¿Cómo la ves? Quiero que vayan ahora mismo a la casa, a la escuela, a la calle, a donde sea. Pero no regresen sin ese niño ni su padre. Me urge que lo hagan cambiar de parecer. Yo necesito tener mi equipo completo. Sí, señor. Respira, no, no, respira. Ya llegamos, ya llegamos. Suscríbete y vuelve a ver los capítulos de Sí Se Puede. La novela de la selección.